Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. El director nacional del DANE inspeccionó cómo se viene realizando el censo en el departamento de Arauca. Según las autoridades, hay garantía para realizar este censo. El director nacional del DANE estuvo en Arauca realizando una inspección de cómo avanza el censo en esta región del país. El funcionario se reunió con las autoridades civiles y militares. Revisión de cómo avanza el censo en el departamento, en los siete municipios donde estamos en operación, nos sentamos con el gobernador, nos sentamos con los alcaldes, hicimos una revisión del proceso, el compromiso, por un lado, del DANE, de que estamos comprometidos con el departamento de Arauca, de hacer un buen censo en Arauca, de que todo Arauca quede debidamente censado, así como debe ser, y el compromiso del gobernador y de todos los alcaldes de todo el apoyo al censo, también con ese propósito de que Arauca tenga la información que requiere para los próximos 10 años. Las autoridades del departamento de Arauca garantizaron la seguridad para que se realice el censo en los rincones más apartados del departamento. Claro que sí, en eso estamos, estamos en operación en los siete municipios, estuvimos reunidos con las autoridades civiles, con las autoridades policiales, y Arauca necesita un buen censo para el futuro, para los próximos 10 años, para tener buenas políticas públicas, para poder tener los recursos de acuerdo con esas condiciones de vida y esa población de Arauca, y en eso estamos comprometidos todos. El censo se está realizando en este momento en todo el territorio colombiano. El censo ya empezó, empezamos todos los preparativos a finales de abril, principios de mayo, y ya estamos en operación en los siete municipios del departamento. Con la comunidad afrocolombiana, ¿se realizaron algunos acuerdos para realizar el censo a esta comunidad? Nosotros tenemos un acuerdo, hicimos un proceso de consulta y concertación, ese proceso de consulta y concertación fue protocolizado, acordamos una serie de preguntas relacionadas con el autorreconocimiento, etc. Hicimos unos acuerdos acerca de la operación, del personal, se acordaron que va a haber personal de las propias comunidades negras y afrocolombianas en la operación, y así lo estamos haciendo, y así lo vamos a cumplir, porque queremos nosotros también que sea un censo incluyente, como debe ser, como lo manda la constitución, y pues la construcción de una sociedad incluyente parte de estadísticas incluyentes, y en eso estamos comprometidos, y en eso estamos desarrollando esos acuerdos. Se aspira a que el censo en el departamento de Arauca se realice sin ninguna novedad, para que todos los habitantes queden censados. ¡Gracias!